Core Ideas estrenó aquí en San Sebastián, nadie sabe, hace ya 15 años, y es una cita habitual. La diferencia es que este año ha venido con una película francesa, rodada con ni más ni menos que Jules Vinos, Catherine Deneuve y también con Ethan Hughes como protagonistas. Cuenta la historia de una actriz, que es Catherine Deneuve, en un momento ya de madurez, por no decir de decadencia, y en el que tiene que retomar la relación con su hija. ¿Qué te ha parecido? Bueno, es que es una película muy francesa, la verdad es que si a mí no me dicen que es de Core Edad, creo que nunca hubiera descubierto que es de Core Edad. Entonces, bueno, pues a mí me parece un Core Edad menor, la verdad. Es una película que se ve bien, bueno, yo la vi regular porque esta manía del festival de proyectar algunas películas a las dos y media no es la mejor hora, y entonces me costó un poco. Pero bueno, es una película bien interesante, Catherine Deneuve está muy bien, lo que pasa es que Catherine Deneuve hace de Catherine Deneuve como en casi todas sus últimas películas. Entonces ya llega un momento en el que es un personaje, ¿no? O sea, pues eso, una actriz por encima de Viní del Mar, que ha sido una diva y que sigue siendo igual de diva, igual de insoportable. Eso le da algunos momentos de muchísimo humor. Y bueno, y luego todo ese juego de la verdad, de todo el tema del metacine, pues está bien, pero bueno, tampoco nos descubre nada. Es una película correcta que quizás si la veo en un momento de menos sueño y de no tanta película, pues la valora de más. Pero bueno, no sé qué piensas tú. Creo que visualmente no va a formar parte de las mejores de Coreda, porque además es una película muy interior y Coreda juega mucho con los paisajes y en ese sentido es una película más plana. En el desarrollo del personaje yo creo que es muy Coreda, en cuanto a que es muy luminosa, que es muy sutil, que te retrata con mucho detalle las relaciones y los caracteres. Y a mí ese sentido me ha gustado mucho y creo que el humor, desde la primera escena, que es muy divertida, se entrevista a la típica actriz que todos hemos hecho alguna vez, preguntas que son respondidas todas para acabar la entrevista, porque dices, es que es imposible entrevistar a alguien así. Pues yo creo que Coreda lo hace de una manera muy amena, pero la película tiene un ritmo muy estable a lo largo de toda la película, que se cierra muy bien con ese plan estupendo sobre la verdad que hace Julio Elbinos y que en el fondo está ahí toda la fisionomía interior de la película. Yo creo que es una película más que notable, aunque a lo mejor no está a la altura de las mejores de Coreda. Hay que verla para juntar.